Música Un parte de tranquilidad y normalidad en el proceso de biometrización que se adelanta con los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor entregó el secretario de Bienestar Social Arley Darío Bastidas Bilbao Bueno, tenemos un parte positivo, ayer atendimos 1.165 personas biometrizadas tanto en la zona urbana de nuestro municipio como en el corregimiento de Catambuco y en el corregimiento del Encano donde tenemos dos puntos para realizar este proceso de biometría Es un proceso bastante ágil, tenemos dispuestas 13 taquillas aquí en las instalaciones de Centro Vida en la avenida Mijitayo frente a la Coca-Cola, tenemos dos taquillas exclusivas para personas o adultos mayores que tienen algún deterioro significativo o algunas personas que han llegado con discapacidad alguna también los hemos atendido de una manera rápida y oportuna Estamos muy contentos los adultos mayores porque nos están atendiendo muy bien Estamos contentos porque nos regalan esta platica porque nos sirve para pagar la renda y para comer Llamaron las huellas y la plata que me dan es para comer Muy agradecido con la Alcaldía de Pasto por esta buena obra que están haciendo Gracias a la Alcaldía y a todos mismos Se informa a la comunidad que este es un proceso bastante ágil y se realiza en un orden de acuerdo al pico y cédula ¡Gracias!